Vivimos Con la nostalgia de la vida Sufrimos ya el castigo del destino Con lo bonita y corta que es la vida Debiéramos de ser mejor amigos No sé cómo ni cuándo sucedió Eran tan buenos, nobles y sencillos Pero el Señor la muerte lo mandó Echando para siempre en el camino Yo le dije parruquito mío ven con papá Él me dijo papá no que yo me voy con tete Y en la curva amada de la carretera nueva Los dos se encontraron para siempre allí Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Música Dejaron este mundo para siempre Los que lo conocían los vi llorar Pues pude presenciarlo fue en Sevilla Una tarde malina y malogra Música Tu padre vuelve a casa y no te encuentra Pues mira como loco tu retrato Pasan los días sin hablar con nadie Música Diciéndole al Señor te lo has llevado Yo le dije parruquito mío ven con papá Y él me dijo papá no que yo me voy con tete Y en la curva amada de la carretera nueva Música Los dos se encontraron para allí siempre la muerte Música Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Lloro al que tiene una pena 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 La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Gracias por ver el video.